Ay, tengo mano Cuando tú te montes tu montura Esa lleva que se ve muy buena Ay, está buena Se ve muy buena No te montes otra montura Que no te más buena que la tuya Porque la tuya se ve muy buena Ella está buena Se ve muy buena Diego Urbano No te quiero otra montura Que no sea la mujer tuya Ella está muy buena Ella está buena Y tú buscas otra que sea mejor que la tuya Porque la tuya está bien buena Ella está buena Ella está bien buena Urbano No busques otra montura mejor que la tuya Porque la tuya se ve bien buena Ella está buena Y bien buena La montura tuya se ve demasiado buena No te pongas a enamorar otra montura Porque la tuya se ve bien buena Y no le digas nada a otras mujeres Porque la tuya se ve muy buena Ella está buena Se ve bien buena No te pongas a enamorar la otra montura No te pongas a enamorar la otra montura Porque la tuya se ve muy buena Ella está 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 buena Y mira que buena Ella se ve bien buena Y no te pongas a enamorar la otra mujer Porque la tuya se ve muy buena Porque la montura tuya se ve muy buena Porque la montura tuya se ve muy buena Y no te pongas a enamorar la otra montura Que no te pongas a enamorar la otra montura Que no te pongas a enamorar la otra montura Porque la tuya se ve muy buena Porque la tuya se ve muy buena Ella está buena Ella está buena Ella está bien buena